Buenas, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosio, estamos en un día más en Sonic por un juego de Sonic de Carna. Como siempre, la descripción del video voy a dejar el link de Caracol en mis redes sociales, grupo de WhatsApp, mi canal de Twitch, cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, la crítica, por favor, que sea en crítica constructiva, no me ven más insultar porque no voy a responder. También, si te gusta este tipo de contenido para mejorar el algoritmo, por favor, si no es mucha molestia, dale un buen me gusta, un buen like, su crítica, campanita, con la acción todo, recuerda que todos los días subo contenido diario, tanto de este como de otro juego. También hay una lista de reproducción que se llama Sonic Forces, mi canal, que exactamente como el título de este juego, vas a encontrar todos los videos relacionados a este juego para que si no te conformas con ver solo uno, vas a poder ver unos cuantos ahí, ¿verdad? Bien, también por último, lo más importante, recuerden que hago directo todo el video en YouTube, siempre que no tenga ningún contratiempo, o sea, que me haya pasado algo, o problemas de salud entre las 9 y las 10 de la mañana, en Uruguay, Argentina, que por lo general son a las 10 de la mañana, pero siempre intento, o hago el esfuerzo, de intentar levantarme a las 9 de la mañana, en realidad me levanto un poco antes, obviamente, si es que lo voy a hacer a las 9, porque me gustaría terminar un poquito más temprano también, ¿verdad? Bien, eso más o menos yo creo que sería todo. Bien, vamos a ver si puedo subir de nivel algún personaje por acá, esta, a ver, subámosla. Es un buen personaje este, ¿eh? A mí no, no, algunas veces me ha dado buenos resultados, sinceramente, algunas veces, no muchos, pero algunas veces. Bueno, no sé, la verdad yo no suelo jugar muy bien con ningún personaje, sinceramente, soy malo con todos. Capaz que el día de mañana futuro que consiga alguno rojo pueda, como se dice, pasar de la cantidad de estos puntos que tengo actualmente y que no importe mucho cómo juegue, la verdad, porque no juego muy bien, no te lo voy a negar, gente. Hago mi mejor esfuerzo, pero soy bastante, bastante malo, así que bueno, es la verdad, soy bastante malo. Bien, vamos a ver si ganamos alguna carrera hoy y si me tilteo, le pido disculpas, es como en League of Legends, si ustedes me vienen streameando League of Legends se van a dar cuenta que, ¿cómo se dice? Que soy bastante calentillo, así. Estoy medio dormido, me parece. Calculo que estoy medio dormido todavía. Y este ya se transformó, no sé cómo mierda hizo. Así que me voy a comer un top 4, me parece. Bueno, arrancamos con un top 4, me parece. Y bueno, si me como todo eso, peor. Bueno, voy a intentar concentrarme y hablar menos, a ver si puedo. Bueno, nos comimos un top 4, está bien, empezamos con un top 4. Yo ya sinceramente ya no me quemo tanto como antes, ¿por qué? Como que ya acepté lo malo que soy y ya está. Y no puedo jugar todo el día porque tengo como 20.000 juegos en mi canal, más que hago directo y más que streameo más tarde. No tengo tiempo, sinceramente. Así que bueno, voy a tratar de tranquilizarme y no quemarme más la gordo. Fue un top 4, somos malazos y ya está, es lo que hay. 2 personajes rojos. Bueno, acá se vino 2 top 4, ¿eh? Sí, vino 2 top 4, me parece. Joder Otra vez cuarto Se vino a todos los cuatro Lo peor de todo que me está dando habilidad es malísimo No me está dando ninguna habilidad que me sirva Otro top 4 Ah no, top 3 Bueno, está bien Pensé que era top 4, parece que alguien se comió una habilidad Yo les dije gente, dos rojos Me como un top 4 y al final me comí un top 3 Vamos a ser sinceros Estos que me tocan ahora juegan todo el día Y no pueden pasar de los 4K de punto Que me espera a mí que solamente juego cuando grabo Porque solo juego cuando grabo Si sin práctica ¿Cómo va a pasar de los 4K de punto? Imposible Esa es la verdad Esta gente que juega todo el día no puede pasar los 4K de punto Entonces yo menos todavía Así que bueno Y también creo que este personaje No sé si me lo tocaron o qué Al principio estaba fuerte Y ahora no gano ninguna Antes me daba buenos resultados Lo estoy jugando porque No sé, me gustan las habilidades Pero En la siguiente carrera lo voy a cambiar Porque no También me está dando mal los resultados Este por ejemplo Si está bastante roto De hecho Yo creo que es uno de los mejores ahora mismo Mejor que los rojos nunca va a ser Tiene muy buenas habilidades Y siempre veo que topean muy bien esto Bueno, si sale primero ya saben también Tiene mucho sentido también Joder Ese tipo la hizo espectacular Tiene mucho sentido también ¿Ven ahí? Es veces que no me agacho el personaje Y así está Es mucho más difícil Bueno, otro tercero Parece que hoy es el día de los mancos, ¿no? En mi caso, ¿no? Voy a cambiar de personaje A ver si puedo sacar mejor resultado Con algún otro Lo peor es que uno está tilteado Y te sale esta porquería De los anuncios Vamos a cambiar de personaje A ver Yo jugando más mal con este No sé si tiene que ver el personaje igual Yo creo que son mis manos Y ya está O sea, voy a jugar con esta Como le subí de nivel hoy Capaz que en una de esas Me trae algo de buena suerte Tiene 4-500 puntos ¿Por qué? Porque tiene un personaje rojo No sé Qué lástima que este juego no tiene chat Para insultar a lo que tiene un personaje rojo Me ha comido dos veces la habilidad Bueno, ya perdí las ganas de jugar esta carrera Esta carrera Y quién va primero, gente El que tiene un personaje rojo Ahí hice para costado, ¿vieron? Y no me movió el personaje Así como querés ganar Si yo mismo me como los muros ¿Cómo quiero ganar una carrera? Bueno, otro tercero No tiene nada que ver el personaje Somos malos Por cierto, el manco este Con un personaje rojo sale el cuarto No sé cómo mierda llega hasta 4-500 puntos Malardo, la verdad Malardo Aprendí a jugar, hijo de puta Bueno, en el próximo evento Calculo que la voy a conseguir Este evento no la voy a conseguir Jugando Future Player, ¿no? Porque le queda... Termina mañana el evento Bueno, está bien Cambiemos otro personaje A ver, ya que soy malo con todo Vamos a probar esta Otro más Yo calculo que este personaje Está más fuerte que este Esto no lo estoy viendo topear No lo estoy viendo topear A pesar que son rojos No lo estoy viendo sacar buenos números Estos siempre salen primero o segundo Yo no llegué a reclutarlo No me dio... ¿Cómo se dice? No saqué los fragmentos que pedía Así que la habilidad de este personaje Tampoco se dice ¡Mira! ¡Mira! No me dio ¡Mira! 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 Es difícil jugar con Maus Lo juro que llevo jugando hace tiempo este juego pero no logro agarrar la mano en todo Bueno, un segundo lugar por lo menos No sé, con el Maus me cuesta un montón jugar, la verdad Es que a veces quiero moverme para un costado, bajar o subir Pero no me da el tiempo Calculo también que quiero ser el único que juega en emulador y no juega en celular este juego, la verdad Eso es un problema, la verdad Lo mejor de hoy parece que va a ser un top 2 Voy a jugar otra carrera más, a ver Porque antes, ya saben ustedes gente que Como se dicen Que estos videos son siempre 15 minutos, me puedo pasar un poquito más, pero bueno Vamos a una carrera más, a ver Pero creo, calculo que hoy lo mejor va a ser un top 2, la verdad Vamos a una carrera más, a ver Vamos a una carrera más, a ver Bueno gente, nos pudimos despedir la última carrera con un top 1 Bien, por lo menos la última no es tan mala y no de tanta lástima Como siempre en la descripción de viajarle en Descarjo, en mis redes sociales, en el grupo de Whatsapp, en mi canal de Twitch Cualquier duda, comentario, sugerencia Todo bienvenido en la caja de comentarios de YouTube Lo único que no es bienvenido obviamente son los insultos También si te gusta este tipo de contenido y para mejorar el algoritmo de YouTube por favor dale un buen like Suscríbete y campanita con la opción Todo recuerda que todos los días es un contenido de tanto este como de otros juegos También recuerda que hay una lista de reproducción en mi canal Que se llama exactamente como el título de este juego Son sports que vas a encontrar Todos los videos relacionados a este juego Que son unos cuantos por cierto También Recuerden que hago directo todos los días en mi canal de YouTube Entre las 9 y las 10 de la mañana Horario de Uruguay y Argentina Cuídense gente, los quiero muchísimo Bye bye